En esta ocasión con tres propuestas, Sin Fronteras que es un evento con la participación de Colombia, Venezuela y obviamente Veracruz con tres cantantes, el maestro Guillermo Galindo, el maestro Ignacio Rondón y su servidor presentando un material discográfico de producción de los tres países. Esto será el 27 de septiembre a las 7 de la noche en el Auditorio del IMAG en Jalapa y tiene una cuota de recuperación de 100 pesos, estamos invitando a todas las personas y lo que se recaude será utilizado para los mismos niños del Centro Cultural Comunitario, para la adquisición de instrumentos y para los gastos que el evento genere. Posteriormente el día 30, parte de este elenco y otro más, se sumará al Encuentro Internacional de ARPA que se llevará a cabo en la parroquia de San Jerónimo, en el Atrio. Es un evento que se realiza año con año y que reúne a todos estos talentos en una noche inolvidable de ARPA y folclor. Posteriormente, el día primero, cerramos nuestra participación en el Festival San Jerónimo con el primer jarrochódromo, que es un circuito dancístico con la participación de valets, academias, grupos folclóricos de la región y también algunos que vienen de otros lados del estado. Bailando en vivo con la música de Tenguikani, que también estará tocando en el Parque Central. Esto es el primero de octubre a las 11 de la mañana y con ello clausuramos el Festival San Jerónimo.